¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Dwarf Fortress. Antes de continuar me gustaría enseñar una cosa. Si os fijasteis en el vídeo anterior puse un tema musical repetido durante todo el vídeo porque con la última actualización no me di cuenta mientras estaba grabando pero la música... han cambiado, han cambiado este menú por lo que sea. Como veis tengo el volumen maestro al 50% y el volumen de la música al 25%. No sé qué cambio han hecho que básicamente... Esto ya sabéis es una de estas cosas que me enerva, ¿vale? Pero básicamente tenemos 100% en el que suena la música cuando está al 50% esto y en cuanto bajo del 70% ya no se oye. Así que voy a tener que subir el volumen de todo y bajar un poco el de la música y así tendremos música durante el juego si se tercia. Y vamos a reducir el tiempo entre interludios a 30 segundos o algo así. 27 aparentemente no puedo controlar exactamente el número. Unos 27 segundos estará bien. Pero bueno, vamos a continuar. Este Portentus Realm... Sí, Cultsilver... C... 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 Cultsilver... Y... Y bueno, a ver si hoy Almiro no nos crasea. Desde que se me olvide hay unas cuantas habitaciones que no tienen... No tienen armarios. Así que... Vamos a empezar por eso. Que es la clásica que se me olvida. Que granjas más maravillosas. Vale, ¿dónde tenemos... Dónde tenemos las habitaciones sin armarios? Aquí tenemos que empezar a alisar. La verdad es que no esperaba que fueran a... Haber acabado ya. No, o sea, estaba acabado al final del episodio anterior por lo visto. Y no me di cuenta. Esto... 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 El... Salón este, el... Dining... Room, o lo que sea. De hecho, esto lo vamos a alisar todo. No sé por qué estoy siendo tan tiquismiquis. Y todavía no tienen la posada que... Bueno, vamos a tener que construir algo ahí. Así que, de hecho, vamos a quitar... Vamos a quitar esta y esto. Este y este. Porque sé que los vamos a tener que rellenar después. Posiblemente por ahí algo más. Vale, si bajamos un piso, tenemos esta hilera de aquí. Furniture. Cabinet. Boom, boom. Tenemos uno hecho solo. Pero... Pero bueno. Lo ponemos en cola. Este está. Todas estas están. Y si miramos... Vale, el caso es que... Estas habitaciones... Esta está vacía, pero ya veis que... La inmediatamente superior ya tiene gente. O sea que... Probablemente... Bueno, o sea, vamos a tener habitaciones vacías. Es lo que hay. Pero... Pero bueno. Mejor vacías. Que no... Que falten. Y aquí ya hemos construido esto. Me gustaría ahora hacer lo siguiente. Vamos a esperar a que hagan esto y les pondremos las habitaciones. Vamos también a hacer engraving de todo esto. Es verdad. Que este ya lo está haciendo. Lo está haciendo. Ha hecho... Ha hecho un... Una braga de cuero de cerdo. Estupendo. Es maravilloso. Vale. Y... Vamos a construir un par de puertas. Esto, si recordáis, es... La... La... Uy, espera. Nos ha pedido que construyamos algo. Un escudo y dos picos. Creo que... Estamos haciendo ambas cosas. Si miramos aquí... Forge... Iron Shield... No tenemos suficiente hierro. Pero bueno. Es que hemos sacado con los picos o algo de eso. Cabinets. Ay, ay, ay. Shields. Venga. Pues nada. Vamos a... Estoy pensando que claro. Aquí tenemos... Forge Iron Peak. Vale. Vamos a hacer... Copper Peak. Vamos a hacer un par. Porque... Si no tenemos hierro, no vamos a poder completar el otro. Y... Vamos a... Eh... Shields. Vamos a ver. Sería guay poder hacer uno de bronce. Espero que tengamos. Vale. Luego tengo estos dos. Tengo el auto-weave. Dive. Treads. No tenemos tintes. Tenemos hilos. Mil plants. No tenemos bolsas vacías. Vamos a tener que hacer bolsas. Leather bag. De hecho, tenemos... Tenemos silk. Silk. Bag. Vale. Vamos a hacer esto. Si tenemos menos de 10. Y tenemos al menos 10 de esto. Hacemos eso. Y así... Le damos algo de salida también al... Pues a eso. A la... Todas las... Todas las... Estas. Estatuas. Le damos salida a la seda. Seda que todavía no estamos consiguiendo nosotros. Pero bueno. Vamos a hacer también en este otro piso... Lo mismo que hicimos aquí. Vamos a... ¿Por qué tengo ahí escaleras? Ah, porque simplemente puse escaleras. Bien. Este piso... Vamos a marcarlo así también. Y... Y bueno. Pues... Sacaremos más... Más materiales. Vale. Marcado dos pisos enteros. Aquí tenemos un poco de hierro. Eso está guay. Vale. Y aquí... Esto está marcado. No lo están haciendo todavía, pero... Esto lo puse para hacer antes de... O sea, antes de empezar el episodio anterior. Y todavía está sin... Sin hacer. Probablemente estos pisos... Vale. Acabemos haciendo todo... Acabemos despejando todo... Alrededor del volcán. Podemos usarlo más adelante para hacer... Movidas. Tener el espacio simplemente ahí. Vale. Están esperando... Sí, ya están esperando muchas cosas. Pasar por debajo de esto. Me contenta. Pasar por debajo de esto. Vamos un poco de cobre. Más cobre. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos de agua? Se me había olvidado que... Era una de las cosas que quería mirar. Subir el agua del piso de abajo. Yo creo que esto se va a mantener. No usan tanto. Pero todo sea que tengamos... La necesidad... Y no tengamos el agua. No sé. O sea... No creo que vayamos a tener un gran problema. Pero... Vale. Aquí tenemos barriles vacíos. Este es el almacén de barriles. Este es el almacén de camas. Y siempre tenemos... No. O sea... Al menos 10. Lo deberíamos tener. Es toda la gente que hay aquí. Vale. Vamos a dejar de... Recolectar arcilla. Porque... Ya tenemos de más. Y lo que vamos a hacer... Vamos a hacer... Claycrafts. ¿Au? Sí. Claycrafts. Y los vendemos también. Vamos a poner un par de ellos. Vale. Hemos matado cosas... Ay. Bueno. Tenía que arreglar un... Un par de cosas del autobutcher. Pero no debería importar mucho. Vale. Hemos hecho el escudo. Está visitando a este señor. Esto está hecho. Aquí faltan habitaciones. O sea... Los mercaderes. Hemos hecho... Vale. Vamos a mirar cómo vamos de bebidas y eso. Si miro... Si miro aquí stocks... Qué gusto da. Lo rápido que abre ahora. Y venimos a... Y venimos a... Sería plants... Tenemos un montón de biternos de qué. Vale. Tenemos 161 plant helmets. Vale. Esto se lo pueden comer, ya sabéis. O lo pueden usar para... 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 El alcohol. Lo cual me recuerda... Que habíamos cambiado... ¿No? Habíamos cambiado las comidas... De Labish... De Labish... A otra cosa. O no. No, no. Aquí tenemos. Labish. Vale. Perfecto. Pues nada. Sigan haciendo eso. Es usar cinco ingredientes. Tenemos muchos. Están tirando basura de alguien. Vamos a venir a donde tenemos el almacén de ropa. Que debería estar más arriba, si no recuerdo mal. Es este, ¿no? Aquí tenemos ropa y esto. Vamos a poner un almacén... De... Bolsas... Bags... A ver si recuerdo cómo se hacía esto. Furniture... Bags. De cualquier material. Un poco raro que salgan de piedra o cosas así, pero... Aquí debería entrar las bolsas vacías. Vale. Hemos hecho... Armaduras... Masterpiece... Vale, ya... ¿Veis esto que estamos haciendo aquí? De Masterpiece... Pigtail... Trall... Pigtail... Otro... O sea, ya estamos haciendo ropa, al menos. Tenemos gente... Ocupada con eso. No hay nadie tintando una mierda, porque no tenemos tintes todavía. Pero los tendremos. Se supone. Vale, y aquí trae las bolsas, en lugar de dejarlas por ahí tiradas. Y tenemos algunas, ¿vale? No... O sea, deberíamos tener un puñado de ellas, sobre todo. Una cosa que pasa es que los... Bueno, tenemos las bolsas de semillas. Y tenemos que cada vez que vienen los gnolls a robar niños, los meten en bolsas. Y cuando los matamos, pues se quedan las bolsas. Vale, se van los mercaderes... Vale, vale. Me gusta... Me gusta lo que está pasando aquí. Están haciendo cosas. Vamos a poder... Darles ropa nueva... A nuestros enanos. Tienen ropa... Siempre que muere alguno, tiene ropa súper... Vale, ¿veis? Esto no me gusta. Vale. Cuando pones una reserva de bolsas... Si las bolsas tienen algo, también te la meten. En lugar de llevar eso al almacén de Gypsum... Lo tienen aquí. El problema es que no hay almacén de Gypsum. Vale, no... O al menos... Yo no he encontrado la forma de almacenar el Gypsum en un sitio. Para hacer escallura. Oh! Calrur. Se lo han pasado a un ladrón. ¿Dónde? ¿Quién lo tiene? No tienes tú, ¿verdad? Calrur... No. Aquí le hemos visto. Vale. Si venimos aquí a Justicia... Open Cases... Vale. Tenemos a este. Y tenemos a este. Este acaba de llegar, además. Y se llama... Ari... Ari... Dinaimepe. Vale. Si venimos aquí... Buscamos Odders... Ordenamos por orden... Ari... Elf... Es un Goul, además. Lo sé. Lo sé. No sé. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Vaya por Dios. ¿Sabes qué? Vamos a ir directamente. Vamos a hacer un Convict. Lo lleva encima. Vale. Y vamos a mirar dónde está. Porque... O sea, esto es que alguien ha visto cómo le pasaba en el objeto. Aquí está. Eh... Aquí está. Se está pirando. Es una señora. Quiero que la detengan. Está... Está marchándose, pero... Sí. Mira, aquí viene. Vale. Pues lo que vamos a hacer... Va a ser vosotros... Vais a darle una paniza. Se va a tomar por culo. Ala. A entrenar. Vale. Y si miramos... Que está Calrurl. El amuleto este... Increíble. Eh... Mmm. Vale. Esto es aquí. Si miramos creo que lo ha pasado... Porque son goals. Entonces... Eh... A la hora de morir... No sé hasta qué punto mueren. Está bastante destrozada. Así que... Vale. Lo que vamos a hacer va a ser tirarla a la lava. Vamos a quitar esto. Y vamos a asegurarnos de que no estamos tirando... Calrurl. A ver. Espérate. Que no sale... No sale el botón. Mientras que esto sí sale en pa' tirar. Calrurl no sale. Pero bueno. Debería... Vale. Que nadie se caiga a la lava por favor. A ver si la he llevado o no al pasar. Vale. Lo que vamos a hacer... Va a ser poner un pedestal... En la sala del trono, por ejemplo. Va, mía. Casi se ha acabado. ¿Dónde tenemos? La sala del trono un poco más arriba, ¿no? Más arriba. Aquí. No en la sala del trono como tal. Que ya está hecha. Vamos a poner... Un par de displays... Aquí. En estas esquinas. Y esto ayudará... A tener esto en condiciones. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tienes que escuchar. Tienes que escuchar. Si. Sí. E si. y aquí vamos a marcar Calrull que es un amuleto amuleto ahí está y aquí vamos a asignar no sé, algo caro podemos poner, si tenemos un montón de estos, podemos ponerle alguno este Masterwork vale, más de estas y tenemos que poner aquí una silla más y vamos a marcar que esto es el Dining Hall vamos a borrar estas dos esto es el Dining Hall de el Rey y la Reina con lo cual eso debería bueno, todavía no pero está en ello vale, tienen que poner las cosas y cuando pongan las cosas pues será mejor vamos a ponerles algunas estatuas también y vamos a poner Military Weapon Racks 1, 2, 3, 4 y en estos de aquí vamos a poner un par de Armor Stands vamos a ponerles también unos chests y vale, aquí podemos ir preparándoles las camas vamos a ponerles tres capas es un poco un poco un poco así pero bueno vamos a poner Bedroom aceptar y vamos a decir que esto es para el Rey y la Reina y si miramos ahora comparativamente con lo que tenían vale la Reina está ya casi contenta necesita una tumba es lo que le falta igual que al otro pero bueno ya es una Grand Bedroom solo con esto sin que pongamos nada más en cuanto pongamos unas estatuas unos armarios y un par de cosas más más Weapon Racks un par de Armor Stands unos unas bookcases también porque no unos ¿dónde está? Cabinets se vería debería contentarles y otra Super Iron Breastplate y seguramente el comedor ya casi esté bueno todavía es un Grand Dining Room tienen un Royal Dining Room bueno cuando pongan más cosas en ello están y las tumbas vale las tumbas lo mismo queremos poner un par de Burial queremos poner yo que sé vamos a ponerles unas bibliotecas como si fueran una tumba del Skyrim a ver quieren The Hall of Arenas perdón quiere un gran Guildhall de los Craftdwarf ok ahora a fin de cuentas es lo que nos está dando todo el dinero o sea que por mi bien vamos a ponerles estatuas y podemos marcarlo como tumba aceptamos y decimos que es para el rey claro no podemos tiene que ser una para el rey otra para la reina así son ellos cuánto es esto 5 a ver 5 10 15 19 lo he hecho mal no son 19 o si 5 10 15 ah vale es que es uno más aquí eso es creo que es apropiado que esto esté al menos alisado vale tiene una tumba decente y le falta todavía esto pero bueno tiene que construir un montón de cosas las estatuas por ejemplo vale el gremio de craft dwarfs eso tiene que estar al lado de los craft dwarfs que si no vamos a ir marcando y si no lo vamos dejando pasar y esto lleva un rato bueno tenemos muchos libres ya vale pillamos esto hacemos esto y uff uff que desastre a ver como hago esto quito ese vale esto entraba y viene por aquí arriba y esas las paredes de arriba pueden quedarse así pero las de abajo las de abajo vamos a vamos a arreglarlas un poco vamos a poner constructions floor edit filters vamos a usar piedra tenemos gabro por ejemplo tenemos mucho vamos a ocultar lo que no tenemos tenemos níquel fíjate tenemos mucho níquel uso níquel no tengo nada que hacer con el zinc zinc suelos de zinc maravilloso mira las habitaciones van a tener suelos de zinc y de hecho vamos a esta es la entrada como estaba haciendo aquí no sé exactamente que estaba haciendo pero mira vamos a hacer algo así vale que venga por aquí por aquí y así y aquí tenemos que poner un par de paredes que no sé si vamos a poder ponerlas también las paredes igual uso basalto que tenemos aquí construct wall edit filters basalt vale quiero quitar todo marcar solo basalto quiero venir aquí y permitir usar boulders y marcamos esto y esto ese es el color es el color del zinc interesante vale quiero que vais arisando estas paredes también esto es el almacén de comida y bebida rosera rosera vamos vale no importa que eso esté sin analizar esto tiene gran valor cabe decir vale si miramos esto va subiendo nuestro created wealth bastante lo cual puede ser mala cosa a la larga vale vamos a darle más prioridad a esto para que lo hagan ya y así que no se me olvide el gremio 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 de craft wars tenían tenían como lo tenía puesto creo que pasa por al lado esto de aquí no es aquí no han acabado esto de hacer todavía esto es sandy clay vale pues mira segundo vamos a mirar esto podemos usar de todo vale y si buscamos si quitamos esto y ponemos sandy clay uy zafiros no sandy clay movido sandy clay vale momento momento gemas tampoco gemas gemas vale ponemos clay sandy clay vale está puesto y hago así ah pero es que esto caro esto no es the road esa es la cosa tenemos que hacer paved road sandy clay vale ahí está y vamos a hacerlo así y ahora si tenemos los materiales no sé a ver si ahora da menos por saco a ver si encuentro donde tengo los los craft dwarfs aquí es este este tejado los arenas tienen que subir bastante entonces lo que vamos a hacer va a ser construir suelos ya sabéis cómo funciona esto vamos a medir a venir aquí vamos a quitar boulders y vamos a quitar esto vamos a esconder todo lo que no tenemos y tenemos níquel plomo cobre vamos a usar níquel para este vale y vamos a poner furniture display aquí y aquí y furniture vamos a poner un chest aquí y otro aquí y mira podemos poner un par de estos diferentes mismamente esto le da prioridad ¿no? sí estarán los arenas mirando en a tomar por saco vale ahí vienen esto es la posada esto es el comedor tienen tienen muchas cosas para hacer esto lleva todo el video abierto no hacía falta este lo están acabando de hacer supongo ahí está y queda este de aquí que tardarán ahora poco alguno de estos lo está trayendo tú ahí está crafts aquí viene el minero pim pam pum damos a venir a construir wall edit filters no tenemos basalto ah porque tengo puesto que no usen boulders pero ahora ahora sí tenemos basalto y tenemos basalto tenemos una barbaridad de basalto pero claro son pedruscos gigantes que obviamente pues a ver aquí tenemos suerte porque está al lado ahí mira tenía otro ahí para construir si tuvieran que traerlo desde lejos iba a ser un poco gracioso aquí tenemos gabro me gusta su baza de bronce seguimos haciendo ropa de bebidas vamos regular yo creo que cada cada año iremos un poco mejor o sea cada año cada temporada voy a decir siempre puedo poner más campos tenemos pero ya habéis visto o sea tenemos stock de dónde está de de estos de comer tenemos muchos tenemos muchos plant helmets 202 cada vez tenemos más lo que pasa o sea vamos a ver o sea tengo un marcado ¿no? que que lo usen labor kitchen drinks que no lo usen para cocinar que no lo usen para cocinar claro ese es el problema que no están están cocinando toda toda la bebida no quiero que cocinen ninguna de estas cosas y los plant helmets podemos hacer que se los coman también pero no tenemos comida de todo lo demás tenemos un montón de comida en cualquier caso no no nos hace falta vale vamos a ir marcando esto 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 y esto y todo esto todo esto todo esto todo esto todo esto todo esto otra petición vamos a dar un vistazo eh russan cloc venga va puedes venir a entretener a la gente vamos haciendo super armadurotes a ver como va todavía no y esto están esperando a que vengan a construirlo no tendrán que traerlo lo tienen que traer desde aquí vale tampoco es que que esté muy lejos pero bueno mud de pathsaves venga va también puedes puedes vivir tenemos espacio y si no pues bueno lo haremos en ello estamos vale queremos tener aquí uno de bebidas food drink que solo puede o sea queremos que traiga las bebidas de aquí arriba donde estamos más arriba de aquí de aquí y queremos crear otro stockpile al lado con la comida que va a ser food prepared meals ya está y que los traigan de donde sea eso me da igual no a ver cómo vamos con el gremio este de están aquí charlando le gusta meterse en el agua en la bañera esta a charlar gremio gremio de craft dwarfs aquí vale quiero que hagáis esto si miramos no ha ganado mucho pero cuando hagan los engravings a eso debería y vamos a ver tenemos algunas cosas este mismo tenemos un thong que no pinta mucho aquí pero sería que legware no sé dónde meten los los thongs estos no es legware es no es hand no es head se cuenta como armor no como sería como sería splints splints slabs seal seed seed scepter quiver quirls prepared mills powder mecanismos no es legware no es headware no es handware no es footware no hay bodyware vale hay hmm es legware no sé cómo no lo he visto le ponemos eso y eso debería contentar a estos voy a poner también un sitio que tengamos así aquí mismo creo que es 4x4 están acabando de alisar esto como van nada sigue y eso que hemos puesto calrull ahí o no han establecido un gremio de engravers claro estamos haciendo tanto engraving que tenemos ya expertos vale 73 bebidas a ver cómo va la mierda esta que estamos haciendo ya está como yo solo la combinación pero bueno recuerdo estos son todo templos podemos despejar esto un poquillo y una cosa que me gustaría hacer es poner una de estas vamos a decirle fire at will para que venga alguien y vaya subiendo aquí tenemos los silver spikes que igual os puedo ir construyendo ya petitions soldados no vale en ciertas cosas vale de estos vamos a poner silver spikes vale 10 estos son pinchos vale estamos poniendo pinchos de de plata cuántos tenemos 200 ya así que no creo que construyan más aquí van 60 80 100 120 140 160 180 y 200 así que con poco de suerte serán nuestros enanos los que caigan aquí y los nols los que caigan a los a los pinchos de plata y se queden ahí pinchados no sé si hay alguien aquí haciendo lo suyo aquí no vienen en cristo estos están llevando los pinchos los niños tienen pues eso que pueden pueden colocarlos en el sitio pero alguien tiene que ir y construirlos finalmente vamos a tener que defendernos más de los nols vale o sea está ya la cosa un poco mal a ver de mountaineos hall tiene muchos miembros en cult silver y ahora quiere un gran guild hall quiere un hall para una stone worker guild sí o sea ya lo tenemos vale no sé cuál es de todos nuestros gremios es alguno este es de red guild esto es a ver si son los stone workers será no es este es este de mountainous hall vale vamos a entonces construir suelos edit filters hide zone available vamos a usar que podríamos ponerles basalto basalto está chulo y vamos a construirles algunas estatuas es que no se pueda ni caminar las estatuas que hay ahí he puesto una de más fíjate esta es la que considero que es de más furniture statue y vamos a ponerles también un chest de cada lado y vamos a ponerles para tener instrumentos que poder colocar tengo instrumentos tengo instrumentos al fin tengo instrumentos se me había olvidado que los había comprado furniture instrument les colocamos aquí un esto y a ver si esto es suficiente no creo como como va esto no estaba cerca este como va de lo suyo también vale este ya tiene su gran guild hall gracias al taparrabos ese bueno es una braga y hemos quedado es un loincloth es un funk que es como una de estas de de hilo dental vale a ver ok y en este pedestal podemos poner algo algo no sé algo un amuleto de granito no tiene sentido eso vamos a poner uno que sea bueno al menos vale uno que vamos a poner anillos este que sea master master masterwork zapas venga va puedes venir a alegrarnos la vida con el instrumento en ello van vale como vamos con la posada esta no ya han entrado muchos lo siento dodok lo que hay el rey quiere más mierdas quiere puertas bueno eso no voy a tener que hacer mucho ya estamos haciendo puertas vale tenemos un montón de plump helmets pero veo que no tenemos nada de nada lo demás kawit quarry buses aquí debería haber pigtails no como que sea pure soil eso da igual eso es eso es siempre pure ah igual es porque es el final y ya lo han cosechado simplemente bueno ahí tenemos si tenemos tenemos un montón de cosas de estas y hasta que no las cocinen o lo que sean o los conviertan en alcohol bueno si las cocinan echan las semillas pero si los convierten en alcohol no me imagino que ese es el asunto ay the golden guild este es el de engravers os voy a tener que buscar un hueco aquí mira con las paredes de obsidiana no este este es mal sitio porque voy a tener voy a tener un montón de de arcillas y mierdas igual que aquí podemos ir más para abajo aquí mismo vamos a hacer algo así y este es el cremio de engravers y va a ser solo con engravings vale es lo que lo que haya yo creo por tamaño debería valer vale esta es la tumba de la doña de la doña no no tiene sillas y eso porque no tiene sillas no estamos construyendo no estamos construyendo sillas que está pasando con eso work orders throne make rock throne simplemente no nos están poniendo están poniendo otras cosas y están pasando de poner los los tronos y como no nos están poniendo pues pues no construyen más vale y aquí vamos a marcar que hagan esto 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 y esto y si miramos esto está 6900 vamos a ver si tenemos un poco pero estas paredes están están sin engravings vale y eso me recuerda que tenemos que hacer tenemos que rellenar las habitaciones vale cambiamos de temporada vamos a cambiar a la gente entrenando temporada de estación 45 bebidas no sé no sé esto o sea si no me equivoco significa cada creo que no sé si es al año creo que es por estación creo que los enanos beben dos veces por estación vale entonces tendríamos que tener 400 bebidas o sea probablemente estemos haciendo 400 y pico bebidas por eso nos mantenemos por ahí pero vale vosotros a entrenar y tú a nada habitaciones habitaciones a starters está gustico poder marcarlo todo de golpe aunque tarden luego la vida en construir las cosas bueno, tengo la sensación de que no están no están fabricando mucho esto les construimos unas cuantas carretillas y parece que no lo están usando pero bueno eso son unas cuantas esto va a ser un problema para los elfos ya veréis, porque voy a tener que talar medio bosque para hacer todas estas camas tenemos leños a ver si puedo comprar más pero bueno, sí que es verdad que la última vez que vinieron los elfos nos dijeron, puedes talar unos cuantos árboles nos dijeron, puedes talar una salvajada de ellos no sé por qué por qué se rayan tanto cabinet cabinet me tengo puesto en immaterial está mirando, digo, no vaya a ser que sea por esto que no estamos ¿qué pasa aquí? que no estamos construyendo algunas cosas que es que le tenga puesto que que usen materiales específicos para muebles y cosas de esas que ahora mismo la verdad es que no me preocupa mucho si fuera muy tiquismiquis lo que haría sería usar los que están mejorados con gemas para los nobles y para las los gremios y eso donde vale o sea, donde básicamente lo que quieren es dinero vale quieren cosas caras vale aquí un segundo vamos a ir marcando un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece vale luego aquí hay sería algo así así chern 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 vale me deja alguno parece que no entonces este ya lo podemos marcar como dining hall sí comunal quitamos esto quitamos esto y esto quitamos y aquí vamos a tener más esto quiero puertas una aquí y una aquí y luego las habitaciones furniture bed pum 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 furniture cabinet pum 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 y furniture bed pam 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 y furniture table ponemos ahí mismo esto nos da una buena pista de baile que sería este cuadrado vamos a decir y aquí queremos tener también un par de chests y podemos poner un instrumento musical aquí mismo este y entonces marcamos meeting area hacemos así y así borramos este borramos todo esto este no hace falta borrar aceptamos y decimos que esto es una nueva posada vamos a tener un tabern keep que va a ser no un exaltado de estos este fishery worker y vamos a ponernos de performer este glassmaker que no estamos dándoles mucha salida y vamos a venir aquí perdón aquí bedroom multi hacemos así aceptamos 10 habitaciones y vamos a marcar que son de ¿cómo se llama esto? de candy of shielding de tu nombre es el último entonces ahora son habitaciones de la posada de la taberna y es para gente que venga de visita no es que paguen ni nada estaría guay que pagaran algo por quedarse aquí pero bueno es la gente usa estas habitaciones cuando llega y vamos a permitir que venga cualquiera y lo mismo no, esto ya está esto es un dining hall y ya está ok, mira pueden venir otro a entretener aquí tenemos más hueco esto es un cutter esto es la gente que he cambiado ok y si venimos a las bueno, a ver cómo va esta historia 1200 un cerdete tú no mala suerte pero no quiero no quiero en mi me ciudad a nadie con mala suerte me ha mejorado esto teníamos 8 y 2 ahora tenemos 1 y 6 7300 vamos a necesitar pues eso que pongan las putas cosas que les he pedido que pongan estaría bien empezar por eso oh 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 vale no pasa nada si pasa si pasa vamos a ver rim tartar ¿cómo se llama nuestro capitán de la guardia? asop asop eres tú no eres tú no a ver espérate espérate capitán de la guardia milicia commander milicia captain milicia captain vale tenemos Zulban tenemos Aolon y por lo que sea nuestro captain of the guard no es el capitán de la guardia como tal que era lo que creía que sería vale entonces Zulban y Rimtar son los aquí está Rimtar y aquí está Aolon tú eres Zulban eso vale pues queremos que tú o vosotros más bien vale matéis a estos confirmamos posible que tengan más fuera esperando dejan caer los pinchos los espantamos snatcher vamos a ver si pone ambush no parece se ha quedado hay un par que no han sido muy listos venga pues ahora seguir entrenando vale estamos haciendo estatuas bien dejamos eso no sé dónde hemos matado más no pero creo que alguno más habremos matado bueno igual el otro ah no aquí está vale vamos a se están llevando ya la bolsa vale todo esto lo podemos tirar esto lo tiramos esto y esto lo podemos tirar esto es la cabeza que está claro que es la cabeza y de aquí esto se lo están llevando ya vamos a esperar que se lo lleven es que claro aquí hay muchas cosas marcadas para llevarse de hecho a ver más rápido si luego así si digo tirar todo esto y volvemos aquí y decimos que este no se lo tiene y que no lo tiene vaya deny vale donde había puesto el gremio de los engravers voy a dejarlo marcado aquí antes de eso puertas furniture bueno esto no lo suelo poner la verdad así que nada esperaremos supongo que lo dejaré aquí ya tenemos 110 bebidas ha mejorado considerablemente tenemos menos descontentos aquí pero tenemos uno mucho más descontento por lo que sea creo que ha sido el cambio de guardia que a algunos les ha tocado y no deben de estar ahí al borde de una crisis vale bueno pues eso hemos no sé hemos progresado bastante furnitur burial pum pum ok es un dos tres cuatro un dos tres cuatro y esto que eran estatuas estatuas tom vamos a dejar esto ya hecho también la tumba de no ten close porque no he puesto puertas tom don y esta es la tumba de la queen consort y eso debería ser suficiente para que deje dar por saco eso es quiere específicamente un si ya se me había olvidado esto ah pero lo tiene además o sea no o sea no sé lo está pidiendo pero lo tiene o esto es simplemente que hace poco que lo ha pedido están trayendo las estatuas que pesan un montón han robado Calrur es quien ha venido y se la ha llevado no Calrur Calrur tú tú lo tienes vale está intentando huir nos mata nos ha matado es duro es duro el el pavo este ha matado a bombrec es un nombre peculiar los muertos vivientes son así unos lo que hay está healthy además vale ya está vamos a marcar todo basura menos Calrur que volverá a su sitio Calrur simplemente si ya lo están llevando a su sitio pues si nos han matado uno el pavo este le ha dado una mano de hostias es boker es a ver vais a entrenar y aquí está era un reclutilla tú Thresser la reina ha matado a la reina no no con lo que me había costado construir las cosas bueno es lo que hay es lo que hay ahora no compartes ahora tenemos ahí una tumba sin pero se ha acabado su mandato al menos ha sido ha sido el goblin ese bueno ah de hecho ahora que lo pienso claro o sea le hemos puesto la tumba así que la tumba está vale quiero decir que si venimos un hammer dwarf también pero ¿dónde? ¿ha pasado esto? es el mismo ¿no? no era este hay hay algunos que son son cabrones ¿eh? un pisante va a reemplazar pesante ahí está vale esto está un poco roto vamos a marcar que que lo vuelvan a hacer este está reventado y van a tirar si hemos perdido gente y claro se han enfadado algunos incluyendo el rey por lo que sea el rey le ha molestado mucho estoy bastante seguro que si viéramos estos alguno de ellos bueno no sé no tiene que ser el rey pero alguno de ellos está estará descontento vamos muy mal con los tronos no sé por qué no estamos haciendo tronos make rock throne porque porque simplemente no nos están poniendo pero no sé por qué bueno vamos a ver si ponen por curiosidad si meten a la la reina donde tienen que meterla en el ataúd que le hemos puesto específicamente bueno hemos puesto dos siempre podrían haberla matado un poco me cago en su vieja bueno ahí está ahí es que lo han encontrado calrul va va aquí dónde está está asignado ya lo traerán bueno historias que pasan 138 bebidas ya sabía yo que que la cosa iba a progresar mejor ha sido morir la reina y todo todo mejor vale vamos a dejarlo que siempre me pasa me pongo me lío me lío me lío y me lío solo mirar una cosa más antes de acabar que es el que pasa con el gremio este no este el otro que estábamos mejorando que estaban descontentos con él dónde está a ver vamos a pausar vamos a pausar no me aclaro y siguen pasando cosas y no quiero que pasen más cosas siempre que pasan cosas tengo que mirarlas y una cosa lleva la otra no es este es este esta es 7400 a ver yo creo que cuando pongan las estatuas ya valdrá pero el problema es que pongan las estatuas ¿sabes? así que lo que vamos a ponerle también son unas bookcases aquí y otro par de cofres para que tengan vale pues nada vamos a dejarlo aquí ¿dónde está esto? aquí ¿veréis? aquí está gemas detrás de ítem está en el universo vale vale y vamos a dejarlo bueno ahí está poseído pero la posesión ya sabéis de lo peor porque puedo volver a lo loco al enano pero no lo convierte en un un super enano y como veis tenemos aquí todos estos tronos y no los están poniendo no sé por qué no sé por qué voy a hacer una cosa voy a hacer esto y luego voy a hacer esto a ver si eso ayuda a que los muevan un poco lo he dicho muchas gracias por haberme acompañado hasta el final espero que lo hayáis pasado bien nos vemos la semana que viene con más Lord Fortress y hasta entonces como siempre adiós vamos a darme un poco